¿Qué dice Azona Ores sobre los incentivos fiscales al sector turismo y qué dijo el presidente Abinader de la actividad logística en el país? Nos dan los detalles Martín Adávez. Adelante Martín. Gracias y muy buenas noches. Azona Ores volvió a defender las cuestionadas exenciones fiscales que tiene ese sector, el sector, argumentando los aportes que hacen al PIB y las compras que realizan los hoteles a proveedores de bienes y servicios en el país. Y todo esto ante la presencia del presidente Luis Abinader y en medio de la discusión de una posible reforma fiscal. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana Azona Ores celebró hoy su 62 aniversario con un panel denominado Pasado, Presente y Futuro del Turismo en la República Dominicana, en el cual se destacó el protagonismo que han tenido los incentivos para el desarrollo de esta industria en la historia. La asociación resaltó que solo en el 2022 el sector hotelero representó en compras un total de 139 mil millones de pesos, dentro de los cuales destacó 6.7 mil millones de pesos para el sector agrícola, 28.2 mil millones para el sector industrial y 104 mil millones en servicios. El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que el país se encamina a convertirse en una nación logística, dadas las mejoras operativas y de seguridad que impulsa la Dirección General de Aduanas. La Dirección General de Aduanas se ha embarcado en la mayor transformación de su historia, implementando más de 700 cambios tecnológicos, mejorando la seguridad de los principales puertos con la integración de radio técnicos, como decía Yaya, automatizando los principales servicios de la institución e incorporando programas claves como el desmayo en 24 horas. Que cuando los empresarios de todo el mundo ponen sus ojos en la República Dominicana y dicen que hay seguridad y la apariencia, que además hay eficiencia, pues por supuesto vienen las inversiones. Durante el evento HUB-RD, una gran oportunidad de un país que se transforma, el mandatario destacó que el intercambio comercial del país con el resto del mundo pasó de 30 mil millones de dólares en 2019 a 40 mil millones de dólares para el cierre del 2023, mientras que el director de aduanas resaltó que el desarrollo de la logística está generando oportunidades, empleos e inversiones. La refinería dominicana de petróleo Refidonza emitió este miércoles una alerta sobre una nueva modalidad de estafa que circula en las redes sociales, que muestra el presidente Luis Abinader animando a invertir en la empresa. La empresa estatal explicó que es falso el video que muestra la imagen y voz del mandatario haciendo un llamado para invertir en Refidonza, dado que esa institución no realiza promociones ni ofrece oportunidades de inversión de ninguna índole. Siguen los videos falsos que buscan estafar a los ciudadanos, algunos hechos con inteligencia artificial y otros simplemente montajes. Hasta sobre el propio gobernador del Banco Central le hicieron uno y ahora le tocó a Refidonza. No se lleve de estos videos y manténgase informado con los portales y redes sociales oficiales de las instituciones. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.